¿Qué es la refinería Campana? Todo el tiempo tenemos nuevos desafíos, ya sea solucionar problemas, especialmente en esta refinería. Por lo tanto, siempre el desafío es grande. El plus de trabajar en la refinería Campana es principalmente la gente. Trabaja muy en equipo, es muy lindo porque se pueden compartir tanto las cosas buenas como los problemas. Disfruto mucho mi trabajo, me encanta lo que hago. Si tuviese que volver a elegir una carrera, volvería a elegir Ingeniería Química.